Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué sonido de una bonita llevas como el de mí? Es un papel que me da igual, ya he perdido. No has perdido el que a tu hijo o al sombrero? No, siempre que se va con sus amigos desaparición y no se nada ve. Siempre que se va, ¿y no sé, te puedo ayudar? No tengo nada que hacer. ¿A buscarlo? ¡A buscarlo! ¿Dónde lo viste por la última vez? pero por allí por allá vamos vamos a buscarlo que no quede por eso yo pero dices que se fue por allí o que lo dejaste de ver por allí allá hay un montón de gente podríamos acercarnos mira veo un tipo con los sombreros no sé si es el que tú mamá ¿dónde estabas? buscándote hijo de la parada del bus ¿dónde estabas? perdida creo que no hay un montón de gente da parada del bus tu te espesque todo el bus en la parada del bus te por wants en la parada del bus tu te espesca y la parada del bus carnal